Estamos en San Sebastián Gastronómica, una de las ferias más importantes, de los eventos más importantes de la gastronomía que hay a nivel internacional. En esta ocasión hemos querido que Tierra de Sabor, Tierra de Sabor y sus productos de máxima calidad, aquellas cuya categoría gourmet se está evaluando o ya está acreditada en este momento, estén presentes en este gran evento gastronómico, para que lo conozcan los grandes cocineros, los grandes sumilleres, todos aquellos que puedan ser prescriptores de nuestros productos, con el fin y el objetivo de que Tierra de Sabor se una a la más alta gastronomía, a los más altos productos de calidad en los mejores restaurantes a lo largo y ancho de todo el planeta. Estamos hablando de un evento en el que se dan cita medios de comunicación internacionales, que por lo tanto tienen una capacidad de llegar y de comunicar nuestros productos en todos los países. Esta misma mañana en la inauguración de este evento se brindaba con vino de la Ribera de Duero. Por lo tanto, muy importante, teniendo en cuenta que estamos en una zona que también es vitivinícola importante, en el que en este evento, en esta inauguración, ya estaban los grandes prescriptores, los mejores cocineros y los medios de comunicación internacionales especializados en productos gastronómicos, han conocido cómo se decide brindar en el arranque de la fiesta, en el arranque de esta exposición, con vino de la Ribera de Duero. En este momento hay una cata de vinos, también de Ribera de Duero, y quiero poner en valor el hecho de que los 10 vinos que se van a catar son 10 vinos evaluados por mujeres. Las enólogas son mujeres y estos 10 vinos han sido los seleccionados para estar hoy en San Sebastián Gastronómica. Además de esto, hemos conseguido que nuestros cocineros Estrella Michelin estén prescribiendo en esta feria los productos de Castilla y León. Estamos hablando, además de una representación territorial importante, Víctor Gutiérrez, de Salamanca y su restaurante, Óscar Hernando, con su restaurante Maracaibo, en Segovia, Juanjo Pérez, de Cocinandos, en León, van a estar haciendo show cooking, presentando vinos, quesos, legumbres, guijuelo, ibérico de guijuelo, hortalizas y hortofrutícolas de Castilla y León a lo largo de estos tres días. Y además, los responsables del restaurante El Hermitaño de Zamora, por primera vez vamos a tener un espacio en lo que es el acto central en este San Sebastián Gastronómica y serán ellos dos los responsables de presentar todas las posibilidades gastronómicas que tiene el lechazo, un producto muy importante en Castilla y León, que como bien saben, a través de esa plataforma de competitividad del sector ovino, queremos impulsar la comercialización, queremos desestacionalizar el uso, queremos incorporarlo en la dieta diaria. Nada mejor que lo conozcan los mejores restaurantes, los mejores chefs que hay y que se dan cita en esta ocasión en San Sebastián Gastronómica, como para promocionarlo en todo su esplendor. Además de eso, en la cena que se va a ofertar esta noche también, el lechazo será uno de los productos estrella, se va a cocinar para 90 comensales expertos en gastronomía y el vino de la Ribera de Duero, que ha sido el seleccionado, también tendrá presencia en esta cena. Por lo tanto, show cooking de todo tipo de productos preparados por los grandes cocineros de Castilla y León y de varias provincias. Presencia y aplicación por los cocineros del restaurante El Hermitaño de uno de los productos estrella y seña identificadora, como es el lechazo, y el vino de la Ribera, tanto en la cena como en la cata que ahora mismo se está celebrando. Presencia importante que viene de la mano de la nueva estrategia de impulso a tierra de sabor, que se está desarrollando desde el último año y que hoy podemos decir que está siendo muy bien acogida, toda vez que en poco más de año y medio se han incrementado más de un 25% tanto el número de productos como el número de empresas que se han asociado a la marca. Son más de mil ya las empresas que están en tierra de sabor y más de 6.000 los productos amparados por la marca y que en este momento estamos promocionando de forma diferenciada, de forma categorizada y adaptándonos a las necesidades y demandas de cada uno de los consumidores con promociones específicas para cada producto específico, como es este caso, precisamente productos que de la mano de los grandes cocineros, que son quienes han elegido y seleccionado los productos, hoy están, hoy, mañana y pasado, a lo largo de estos días, en San Sebastián Gastronómica. Gracias por ver el video.